Oh oh, we're in trouble Something's come along And it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Hola pedacitos de kimchi Hoy es que hay gente aquí Y me da cosita a grabar Pero bueno, el día de hoy la verdad es que Solo quería Pues saludar y platicar un poquito Este, ahora que pues ya saben con todo Lo del viaje de Corea y todas esas Mucha gente, como que cada que hablamos del viaje de Corea O de todo esto de Corea Hay mucha gente que pregunta acerca de El idioma y de cómo hacer para el idioma Bueno, me han preguntado muchas veces Acerca del idioma De si necesitan hablar coreano Para poder ustedes ir a Corea O para Ya sea para estudiar Para ir de vacaciones, etc. Entonces yo me puse a buscar Unas aplicaciones para ver que les podía Recomendar y hay una que Pues la verdad es que la aplicación está bien Les pide platicar de esta aplicación Que se llama HiNative Así, HiNative Y es una aplicación como Ustedes, digamos, si ustedes hablan español Ustedes pueden enseñarle español a otras personas Y las personas que hablen Las personas de Japón, por ejemplo Les pueden enseñar japonés O las personas de Corea Les pueden enseñar coreano Entonces es como Hablan literalmente con gente que habla Ese idioma Como su idioma nativo Esta aplicación tiene muchísimos idiomas Tiene más de 100 Tiene aproximadamente 110 idiomas De los cuales pueden aprender Español, francés, italiano, portugués Coreano, japonés, chino Etcétera, etc. Ustedes pueden registrarse muy fácil Con su Twitter O con su cuenta de Facebook Hacer preguntas Y responder preguntas La verdad es que es de lo más fácil Yo ahorita les voy a explicar Más o menos Cómo entrar a la aplicación Cómo hacer Cómo crearse una cuenta Uno de los puntos más padres Que tiene HiNative Es que pueden ustedes usar audio O sea, si no quieren escribir O a lo mejor a veces No sabemos cómo se escribe una palabra Por ejemplo, en coreano A lo mejor ustedes saben que Saranje existe, ¿no? Porque lo hemos escuchado En los dramas, en las canciones En los programas Pero no sabemos exactamente Cómo se escribe Saranje Entonces ustedes mandan Una nota de voz que dice Cómo se dice Cómo se escribe Saranje O qué significa Saranje Entonces eso está súper padre Eso es como si estuviera yo Hablando en el teléfono Hello, hello, hola Otra cosa HiNative es gratuito Ustedes pueden hacer uso de esto Y no les van a cobrar nada Ni las personas que les pregunten Y ustedes tampoco obviamente Van a cobrarle nada A las personas que a ustedes Les pregunten cosas Hay una parte que es premium Pero no es O sea, sí la pueden pagar Pero digamos Para preguntas básicas Y cosas básicas La aplicación gratuita Es más que suficiente Yo aquí En la descripción del video Les voy a dejar El link de la aplicación Para que ustedes La puedan bajar Ya sea para Android O para iOS Que tengan iPhone O Android Y pues la pueden descargar Muy fácil Y ahorita les voy a explicar Cómo es que se usa la aplicación Vamos a abrir la aplicación De HiNative Para que puedan ver Esto es ¿Ya vieron a quién tengo el fondo? Es BigPan Bueno Esta es la página principal De HiNative Y es muy fácil Ustedes pueden hacer Crear su cuenta Por medio de Twitter Facebook O con otra Aplicación Que se llama Lang8 Que no sé cuál es Entonces Vamos a hacerlo Con Twitter Twitter Obviamente Les va a pedir Autorización Para poder darle acceso A la aplicación Y solo le tienen Que dar Conectar Aquí abajo Y ya se está conectando Aquí en su perfil Ustedes pueden cambiar Su foto Y pueden poner Los idiomas Que ustedes hablan Por ejemplo Yo ahorita tengo Inglés Y Español Entonces La gente que tiene dudas Acerca del Español Me puede preguntar O acerca de inglés Me puede preguntar Y yo puedo elegir Los idiomas Que yo puedo Que yo quiero estudiar Entonces Los idiomas Que quieren estudiar Se ponen aquí abajo Por ejemplo Yo ahorita elegí Estudiar Francés Italiano Y coreano Y ustedes Aquí abajo Aquí abajo Le dan Click en preguntar Y podemos preguntar Cosas súper básicas Como ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo suena De forma natural? Muéstrame Un ejemplo Con una frase ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la diferencia? O una pregunta Que no tenga nada Que ver con esto Entonces Vamos a ver Vamos a preguntar Cómo se dice esto Yo lo tengo Configurado en inglés Pero lo pueden configurar En español Y luego le tienen Que poner en la esquina Donde dice Postear O publicar Y se publica Entonces Mi pregunta dice ¿Cómo se dice Casa En coreano? Y alguna de las personas Que habla coreano O coreanos Ellos tienen la opción De contestarte Entonces ya Está muy fácil Porque ya ellos Te contestan Y ya sea Que te contesten Por escrito Cómo se pronuncia O te lo pueden contestar Directamente En una nota de voz Así tú ya vas a saber No sólo cómo se escribe Sino cómo se pronuncia La palabra Casa En coreano Ya Contestado mi pregunta Aquí dice Sí Y por ejemplo Él contestó mi pregunta Pero la contestó En coreano Entonces Yo puedo preguntar A lo mejor Si ustedes no saben Leer coreano Que bueno La verdad es que Aprender a leer coreano Es un poquito fácil Les puede llevar Como una semana Y se aprenden Todo el abecedario Pero si no lo saben Le pueden decir Cómo se pronuncia Esa palabra Entonces Yo ya le volví a preguntar Cómo se pronuncia Y esta persona Me puede contestar Y aquí dice Que Sakura La persona Que me contestó Que habla coreano De forma fluida Y ha contestado Tiene Mil ciento sesenta y dos Puntos contestados Excelente También pueden hacer Otras preguntas Como Cómo se dice amigo En coreano Y La verdad es que La aplicación Está muy fácil De usar No hay mucho Pierde Porque no tiene Mil botones Entonces No se van a confundir Tanto Simplemente Está el botón En medio Para que ustedes Puedan preguntar Y cuando ustedes Vean una pregunta También la pueden responder Preguntas acerca De español México Entonces Está muy fácil De usar Si ustedes Quieren aprender Ya sea Pues coreano O cualquier otro idioma Que quieran aprender Como Japones Mandarín Cantonés Francés Portugués Ustedes pueden estudiarlo Aquí en HiNative Yo les voy a dejar Aquí abajito Los links En la caja de descripción Los links Para que lo puedan descargar Ya sea en Android O en iOS En iPhone Y Pues eso es todo Les deseo mucha suerte Ojalá que todos ustedes Puedan aprender Muchas cosas Ya sea de coreano Del idioma Que quieran Y nos vemos En el siguiente video de Corea Chao